Bueno chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy vamos a hacer un nuevo Ball Opening Vamos a abrir 3 representantes de Denilson y Leyendas de Sao Paulo y también vamos a abrir 3 representantes de Leyendas Gabriel Batistuta, vamos a ver Si nos sale alguno de los dos, yo sinceramente Estaría encantado De que me saliese Gabriel Batistuta, es un jugador Que me encanta, de verdad, es que me parece Increíble, además sé que esto no tiene Nada que ver, pero me parece guapísimo Yo cada vez que me creaba un jugador en el PES Me hacía un jugador parecido a Batistuta Y ahora que ya han pasado unos años, yo le he visto Una entrevista que está un poquito más mayor Me parece casi más guapo que cuando jugaba Al fútbol, es increíble lo de este tío Yo no sé cómo hace para estar tan guapo, pero bueno Que eso no le importa a nadie, así que chicos Vamos a abrir los representantes, vamos a ver El primero, ah vale, que pensaba Que le tenía que dar algo, pero bueno, ya me sale Esto, no es leyenda, es un Jugador de la liga inglesa Vamos a ver, vamos a ver Bola dorada, vale, bola dorada Del Everton Richard Lisson, vale, pues no sé Si incluso me llegó a salir Alguna vez Richard Lisson Pero bueno, creo que si lo despido No me podría volver a salir, porque bueno Es un jugador que lo voy a convertir en Entreador, va a ser un muy buen entrenador Para mis jugadores, que seguramente en este Vídeo, como no me va a salir nada bueno Pues directamente vamos a chetar a algunos Jugadores, a ver si hacemos alguna Chetada de esas de las mías, en las que Porque no se puede multiplicar Por menos de uno, pero si Se pudiera, pues yo seguramente conseguiría Multiplicar todas mis chetadas por 0,5 y me diesen la mitad de puntos Vamos a mirarlo ahora, porque antes Básicamente, pues se me ha olvidado, tenemos un 4,9% de porcentaje de bola Negra y 95,1% De porcentaje de bola Dorada, lo cual pues me hace pensar Que no voy a sacar una bola negra, pero igualmente Aquí están los jugadores chicos, nos podría salir Neymar, Marcelo, tengo a los dos, nos podría Salir Coutinho, también nos podría Salir Thiago Silva, que también le Tengo, también tengo a Ederson, a Alison Y creo que ya está, también tengo A Alexandro, Firmino que Lo he despedido alguna que otra vez Tengo a Filipe Luis, tengo a Miranda William, no tengo a William, yo pensaba que tenía a William Creo que lo he despedido Creo que he despedido a William, pero bueno, da igual Vamos a ver las leyendas chicos, aquí tenemos a Ray de 86, también Tenemos a Rocha de 85 Tenemos a Denilson de 83, yo creo que tendrían que Poner algo más de media a las leyendas ¿No? Para que te haga ilusión que te salga una Leyenda, y aquí está Lugano De 81, y creo que ya está Creo que no hay más leyendas, pues efectivamente No hay más leyendas Y vamos a ver chicos, vamos a ver quién nos sale Yo espero, espero que me salga Animación de leyenda, por favor, animación De leyenda, pues no, cuando tarda Un poquito me da la sensación de que no Nos va a salir una leyenda, oye, oye Oye, 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 que suerte tengo Que suerte tengo, fíjate que chetada Vamos a poder hacerle a Naldo Que chetada le vamos a poder hacer A Naldo, la verdad es que esto Me encanta, me encanta que me haya salido Naldo, porque yo tengo al Naldo destacado Y espero que cheten muchísimo De verdad, espero incluso Incluso a lo mejor llevarlo a tope Ya lo sé, lo siento Último intento Y aquí me va a salir leyenda, pues no Pues no, no me sale leyenda, claro Porque me iba a salir una leyenda Vamos a ver, Liga Francesa, podría ser Neymar Podría ser Neymar, no es Neymar Es... 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 es Diego Carlos Vale, pues tenemos a Diego Carlos En el representante de Batistuta Pues chicos, aquí tenemos un 5% De porcentaje de bola negra Y 95% de porcentaje De bola dorada Yo tampoco creo que vaya a sacar una bola negra Pero bueno, tenemos a Messi, a Batistuta, a Iguain, a Güero, a Dybala Que también me gustaría mucho que me saliese Dybala Tenemos a Icardi, tenemos a Di María Yo creo que a Di María lo tengo Pero quizás sea el Di María destacado Al igual que tengo a Icardi destacado Y creo que también tengo a Iguain destacado O Iguain, creo que no Creo que a Iguain lo convertí en entrador O lo despedí o algo por el estilo También tenemos a Agüero No, a Agüero no lo tengo No, a Agüero, ¿qué digo yo de tener a Agüero? O sea, a Agüero no lo tengo Esta Otamendi A Otamendi tampoco lo tengo Venga ya, si yo creo que tengo a Otamendi ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, da igual Yo ya no sé los jugadores que tengo Pero bueno, que me haría mucha ilusión Que me saliese Dybala Facio se parece un poquito a Del Potro ¿No? Del Potro Y por cierto es un jugador de tenis Que me encanta Es increíble como juega Del Potro Y podría haber sido número uno Perfectamente Si lo hubiesen respetado Las lesiones Y bueno, pues más o menos Ya está chicos Vamos a ver Los jugadores Que nos vayan a salir Yo espero que me salga una 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 leyenda Que no me va a salir Que no me va a salir una leyenda Está claro que no Nos vamos a España Podría ser Messi Podría ser Vanega Podría ser Podría ser Vanega Es que va a ser Vanega Es que va a ser Vanega, tío Es que va a ser Vanega Pues no, es Mercado Me acaba de salir Mercado Más entrenamiento para Naldo Para Naldo Para Naldo Igual si Naldo cheta mucho Pues voy a empezar a chetar A Virgil van Dijk Que es un jugador que me encanta Es que me encanta Van Dijk Me encanta Me encanta Yo creo que podría ser Mi mejor central Vamos a ver quién nos sale Creo que es Se llama Benedetto Eso es Lo recuerdo De los jugadores Destacados Pero creo que tampoco tenía Muy buenas estadísticas Así que pues Otro jugador que voy a utilizar Como entrenador de experiencia Ahí está Perfecto Y vamos a ver el último Chicos Aquí Aquí va a salir Batistuta Y vamos a chetarlo Que también te digo que Ahora mismo que me salga Batistuta En nivel 1 También es un poquito Pues mira No me sale Batistuta También es un poquito como Bueno, sí Me ha salido Batistuta Pero ahora hay que chetarlo ¿Sabes? Bueno, pues otra bola dorada Que no tengo suerte Que no tengo suerte Que es imposible Que yo tenga suerte ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Gómez Vale, vale Pues perfecto Me acaba de salir Gómez Ahí está Ahí está Vale, perfecto También lo voy a utilizar Como entrenador de experiencia Eso es Perfecto Vamos allá chicos Creo que tengo algún entrenador De porteros Así que se lo voy a dar A Allison Ahí está Ahí está Portero Aquí está un portero Y aquí está otro portero Bueno, es Hart Y es Peter Cech Yo creo que los dos son muy buenos Bueno, quizás Peter Cech No me vaya a multiplicar Porque es portero defensivo Mientras que Allison Es portero ofensivo Pero bueno Quieras que no Da un poquito igual Y estos entrenadores Pues no se los voy a dar Absolutamente nadie De momento vamos a ver Cuánto sube Allison Ahí está 14.000 Mira tú Ha chetado Y ahora tiene 92 de media Madre mía Cuando digo ha chetado Quiero decir que ha multiplicado ¿Sabes? Pero yo digo ha chetado Y así de a gusto me quedo 10.766 puntos Hasta alcanzar el siguiente nivel Tienen 92 de media Y también tienen 92 de atajar 97 de espejar Que ya lo tenía Y 99 de capacidad de portero Reflejos Y cobertura Me encanta Allison Y ahora tiene 92 de media Me encanta Me encanta Naldo lo vamos a dejar Para el final De lateral derecho Creo que voy a chetar a Bellerín Porque me parece Espectacular Bellerín Vamos a ver Lateral derecho Creo que no tengo ningún Lateral derecho más Ahí está Perfecto Vamos a ver Bellerín Cuánto Bueno Algo ha multiplicado Bellerín también Están multiplicando mis jugadores Eso me gusta Ha subido un nivel Bellerín De interior derecho Voy a chetar a Valdé Porque me encanta Valdé De hecho le voy a dar También los interiores Izquierdos También a Valdé Ahí está Interior izquierdo No tengo ningún interior derecho En serio Pensaba que sí Que tenía alguno Pues nada Le doy los interiores Izquierdos Y ya está Pues no ha multiplicado Me imagino que no ha multiplicado Creo que no ha multiplicado nada Pero bueno Tampoco pasa nada Vamos a chetar un poquito A Neymar Eso es Con un extremo izquierdo Aquí tenemos un extremo izquierdo ¿Alguno más? Pues no No hay ninguno más Perfecto Ahí está Neymar Que algo ha multiplicado Neymar también Sigue en nivel 37 Y le quedan 9000 puntos de experiencia Hasta el siguiente nivel Genial Tengo un SD Y se lo voy a dar a Del Piero Porque sé que va a subir de nivel Y sinceramente Pues me hace un poquito de ilusión También ir subiendo a Del Piero De a poquitos 2500 puntos de experiencia Que no está nada mal Ha subido un puntito De contacto físico Y también de pase bombeado Y un puntito de resistencia Vale Genial Delantero centro Chicos Aquí tengo un problemón Porque básicamente Quiero chetar a Aubameyang Yuri Alberto Pellegrini Adriano Y Lukaku Y no sé a cual de ellos chetar Pero bueno Voy a chetar a Pellegrini Que es quizás uno de los jugadores Que creo que puede destacar muchísimo Es que de hecho Un delantero centro Se lo debería dar A Aubameyang Pero bueno No pasa nada Otro cazagoles Algún otro delantero centro Otro cazagoles Es que los tres Son más bien para Aubameyang Pero claro Subir a Aubameyang Sin subir a Pellegrini Es que me da un poquito De pena Adriano no tiene estilo de juego Genial Y Lukaku también es cazagoles Así que Podríamos chetar a Lukaku ¿No? Ah no Lukaku es hombre de área Pues Ahora mismo estoy entre Chetar a Aubameyang O chetar a Pellegrini No lo sé Es que sé que a Aubameyang Le va a multiplicar más Pero a Pellegrini lo quiero chetar más Así que No lo sé No sé qué hacer Venga Pellegrini mismo Vamos a chetar a Pellegrini Ahí está Delantero centro Delantero centro Y algún delantero centro más Ahí está Perfecto Vamos a ver si multiplica algo Eh... no Genial Ha tardado un poquito en cargar Y he pensado Ahora de repente me va a dar 100.000 ¿Sabes? Pero no Nada que ver Ahí está 10.000 puntos De experiencia Para alcanzar el siguiente nivel Es mucho Pero bueno Poco a poco Lo podremos ir chetando Y ahora chicos Lo más importante Vamos a ir a por Naldo Y vamos a ver Cuántos puntos de experiencia Mira voy a hacer una cosa Que me habéis dicho mucho Que es Que no lo chete Solo consigo mismo Vamos a chetarlo Con varios jugadores Y no pasa nada Vamos a chetarlo Con varios jugadores Y mira voy a darle hasta un entrenador especial de más Haciendo una cuenta rápida Tenemos 3.000 por aquí 2.500 por aquí Otros 1.500 por aquí Son 5.500 7.000 Más esto Unos 11.000 puntos de experiencia Si mis cuentas no me fallan Y vamos a ver Cuánto sube Cuánto multiplica 16.000 Es que no me multiplican prácticamente Es que no me multiplican Yo no sé que ocurre De verdad No entiendo que ocurre Ahora me da pena No haber chetado un poquito más A Virgil van Dijk Pero bueno No pasa nada 13.000 puntos de experiencia Hasta el siguiente nivel Es que solo ha subido Un nivel Pero eso sí Ha subido un puntito de velocidad Un puntito de ataque Y un puntito de recuperación de balón La verdad es que la recuperación de balón De 91 ahora mismo Y la velocidad de 79 Pues me ayudan Un poquito Por no decir Muchísimo Pero todavía le faltan 3 niveles a Naldo Virgil van Dijk Por aquí le faltan 17 niveles Es que Van Dijk Va a ser buenísimo Va a ser buenísimo Lo sé Lo sé Me va a encantar Van Dijk De hecho mira Yo quería cambiar a Bonucci A 3 Bonucci Por si me volvía a salir Bonucci Pues quería cambiar a 3 Bonucci Por un Van Dijk Por un Van Dijk Pero es que ahora mismo Estoy por chetar a Bonucci Consigo mismo Para Bueno Para que chete un poquito más Vamos a chetar a Bonucci Chicos Es algo que tengo que hacer Tengo Que chetar a Bonucci Consigo mismo Donde está Al Bonucci Menos Bueno Vamos a desbloquearle Y vamos Básicamente A convertirlo En entrador de experiencia Y vamos a ver Cuanto cheta a Bonucci Consigo mismo Que si me vuelven a chetar Tan poquito como antes Igual dejo yo De chetar jugadores Porque sinceramente No me está sirviendo demasiado ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Si es aquí Donde tengo que venir Ahí está Entrador de experiencia Que miedo Que miedo chicos Que miedo Que miedo Que miedo 20.000 20.000 puntos de experiencia Esto ya me gusta Un poquito más Ha subido dos niveles Que no es mucho Pero quieras que no Son 20.000 puntos de experiencia Ha subido a 87 valoración De exactamente 87 valoración Así que ha subido Exactamente Cero puntos de media Genial Pero bueno Ha subido un puntito de ataque Un puntito de regate Un puntito de balón parado Ninguna de estas me sirve Un puntito de recuperación de balón Eso sí que me sirve Un puntito de velocidad Y un puntito de control de cuerpo Que tampoco es que me sirva mucho Pero bueno Hemos chetado un poquito A Bonucci Ha subido dos niveles Y ahora mismo está en nivel 36 Sinceramente creo que estoy empezando A tener centrales Muy pero que muy buenos Sobre todo Naldo Godin Thiago Silva Radu Kelini Company Bonucci Felipe no tanto Porque es un jugador Que no tiene mucha recuperación de balón Pero luego Van Dijk Es que me encanta Rever tampoco es que me guste tanto Y Miranda tampoco De Laiz sí que me gusta muchísimo Y creo que Si lo cheto puede ser un central Muy pero que muy bueno Es que de hecho Van Dijk ya tiene 90 defensa Y 90 recuperación de balón Es que es muy bueno 78 de velocidad 93 de contacto físico Es que es muy bueno Van Dijk Es muy bueno Así que chicos Dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya encantado Dar las gracias por pasar por el canal Suscríbete si no lo estás También siguen en mis redes sociales En Twitter, en Facebook, en Instagram También me llamo DaniAnakin Y en mi canal secundario DaniAnakinHD Lo tenéis todo en la descripción Nada chicos Que espero veros a todos En el próximo vídeo de PES 2019 Sed felices Adiós Chau 4 Chau 4 Chau 5 Chau Chau ¡Gracias!